Buenas tardes, mi nombre es Bania Sorita. Bueno, tengo representando a Silvana Sánchez, quien debió haber estado acá. Alguien tiene que trabajar, nos vinimos parece que todos acá, ella tendrá que hacer la pega. El tema que les voy a exponer es nuestra mirada acerca de cómo podemos controlar la calidad de un laboratorio olfatométrico, de olfatometría dinámica y cómo estar participando en el Olfatec para nosotros ha sido una herramienta de mejora continua. Los temas a tratar son los que expongo básicamente ahí. Quiero contarles un poquito la historia de cómo, yo creo que ya se ha revisado bastante bien la historia en Chile, qué tipo de usuarios tenemos en Chile que no dista mucho de lo que al parecer veo en otros países, cuáles serían los parámetros de calidad en la olfatometría y nuestra experiencia en ese sentido. Como ya sabemos, o como hemos podido apreciar especialmente lo que mencionaba Daniela, hasta el 2004 vivíamos en el mundo de los gases. No sé si tan felices en el mundo de los gases, pero vivíamos en ese mundo. Y fíjense que a partir del 2004, algo nos llama la atención, nos pasan multas, se enciende el semáforo, luz roja, la comunidad empieza a reclamar. Quizás aquí hay temas sociales, políticos y de otra índole, pero no importan las razones, la comunidad sale a las calles, llama a la prensa y concita total atención. Entonces, como segunda etapa, lo que sucede en Chile es que pasamos de medir gases a tener paneles. Y digo paneles porque fue una adaptación ad hoc de la 39-40, en que no se aplicó como debió haber sido, y digo esto, y me hago responsable de lo que digo, porque las autoridades en su probablemente desesperación de manejar esta situación política y técnica, dada la asimetría de información que existía, que existe todavía, y imagínense lo que pasaba en ese tiempo, nos pide incorporar a la comunidad como panelistas y algunas autoridades. La verdad es que, imagínense lo que pueda haber sucedido en esa circunstancia. Entonces, hubo ahí explicarle que nosotros íbamos a hacerlo con nuestros paneles y además con la comunidad y o autoridades. La comunidad se sentía dejada de lado porque teníamos nuestro panel además del otro. En fin, sucedieron una serie de razones por las cuales los paneles en alguna medida, no sé si perdieron fuerza, representatividad, pero afortunadamente llegamos, en el caso propio, en el 2005, a empezar con la orfanometría dinámica. Y en el caso de Chile, aquí en el 2010, se homologara la norma de cuantificación de olores, como la norma chilena 3190. Entonces, tenemos este año un mercado donde la comunidad, como muy bien también decía Patricio, Gatilla, o es el principal gestionador de las situaciones o de los conflictos, junto con la prensa, tenemos una comunidad estresada que quiere soluciones inmediatas, no mañana, ahora, que quiere cero olor, y ahora. Y además, que todo le produce, o en general las cosas le producen desconfianza, porque ya ha pasado tanto tiempo en que les dicen que se va a solucionar, o les dicen que está solucionado y no se soluciona, o también en algunos casos retenden sacar algún beneficio monetario, entonces las cosas se maximizan. Yo creo que de todo hay. Tenemos, por otro lado, clientes que también están sometidos a no poco estrés, los cuales necesitan definir un plan de manejo adorante a la brevedad. Por otro lado, quieren a su vez reducir esto en el tiempo. Entonces, ¿qué hace? ¿A quién acude? ¿Cuál es la técnica que mejor se adecua? Como si todo esto fuera poco, tenemos además asimetría de información en todas las partes. Entonces, la verdad es que es una combinación no feliz. Voy a dejar eso hasta ahí y ahora me voy a ir a lo que a nosotros nos compete, referir a la calidad y la osatometría dinámica, porque dentro de toda esta ensalada, este plato de tallarines, de circunstancias que enredan aún más el conflicto, el cliente, la autoridad, ¿qué hace? ¿Con quién se va? ¿Y quién confía? ¿Qué es calidad y qué no es calidad? Muchos dicen que basta o que sería suficiente con las ISO. En nuestro caso, creemos que las ISO solamente no son suficientes. No definen necesariamente la calidad o toda la calidad. Porque si nos vamos a la olfatometría dinámica, ¿cuál es nuestra perspectiva respecto de los pilares de la calidad? O sea, ¿basta solo con un olfatómetro? No. ¿Basta solo con el olfatómetro y los panelistas? ¿Yo cada vez que llegue una muestra la analizo? No. ¿Necesito además las ISO o solamente las ISO? No. Necesito, además de todo eso, un líder que pueda seducir al panel, que entienda cómo funciona, que aprenda a conocer la historia del panel, que sepa juzgar y que tenga una historia de su laboratorio y de sus panelistas. Ahora, junto con todo eso, nuestro enfoque es que además necesitamos un sistema de gestión de calidad. Ahora, referido a los panelistas, yo me imagino que a todos les pasará lo mismo. Tenemos rotación de panelistas, necesitamos tiempo para entrenarlos, necesitan un training, si queremos ir mucho más allá, y esto determina el desempeño en el tiempo que finalmente se traduce en calidad y confiabilidad de los resultados que estamos entregando a los clientes. Entonces, en este sentido, y debo ser bien honesta, nosotros, cuando empezamos con esta herramienta de la Olfatec, yo creo que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. No sabíamos los alcances, y quizás eso fue también bueno. Entonces, les voy a mostrar un poco nuestra evolución respecto de las rondas para el n-butanol. Yo creo que aquí la gran mayoría sabe las complicaciones que tiene medir n-butanol versus evaluar una muestra. Obviamente, lo segundo es muchísimo más fácil para el panel. Y, por ejemplo, cuando decía que necesitamos un líder que sepa seducir al panel, él me refería justamente a eso. Las personas que se sientan por primera vez en un olfatómetro en general se sienten asustadas, temerosas, o sienten la obligación de que tienen que aceptar a la primera y que tienen que dar un muy buen resultado. Eso ya genera un estrés. Entonces, el líder tiene que ser capaz de producir una atmósfera tal de confianza que los panelistas puedan realmente estar en su mejor momento, concentrados y que den lo mejor. Pero eso no es suficiente. Necesitamos, además, parámetros, como decía, de calidad. Y para empezar con el tema, déjenme mostrarles, fíjense que nosotros, en el año 1, en que empezamos toda esta historia, y esto se ha referido a las rondas para el N-eutanol, el primer año tenemos un alto número de eliminación de rondas o de muestras, solamente porque los panelistas presionan los blancos. En naranjo muestro la eliminación de panelistas porque el sistema como elimina automáticamente por la dirección estándar entre ellos para una ronda y podemos ver la evolución que tiene eso en el tiempo y que fue, como les decía antes, de mucha utilidad para nuestro laboratorio. Por otro lado, si ya nos vamos a lo que hace o a lo que mide como calidad este test internacional, que es reproducibilidad y exactitud, también tenemos una evolución y yo les diría que cuando estamos en estos comportamientos ha sido lo que a nosotros más nos ha servido hemos aprendido primero que nada que en la confianza está el peligro. Cuando creemos que estamos súper bien en realidad nos damos cuenta que en algo hemos abandonado y tenemos que volver a revisar cada una de las etapas para seguir mejorando y eso es tremendamente útil. Por otro lado, hemos visto también para los que piensen bueno, de qué manera esto se traduce en eficiencia o cómo lo vendo a mi jefatura como un... cómo se traduce en pesos más que ingresan cierto a la empresa. Para nosotros se traducido en eficiencia al panel, es decir, menor tiempo de análisis básicamente. En un principio no veo muy bien acá pero esto está cerca del 38%, es decir, las muestras casi se demoraban, todas las muestras se tenían que medir dos veces o más para que el software del orfatómetro diera un resultado aceptable. entonces hemos llegado casi a nuestro máximo y sé que podemos mejorar en la medida que uno se acerca, obviamente que al 99% va a ser cada vez más lento pero sí nuestra intención es mejorar. Podemos por lo tanto hacer con el mismo panel una mayor cantidad de muestras y tenemos menores costos. Creemos que nuestros clientes no tienen por qué pagar nuestra incompetencia por lo tanto no podemos cobrarle el hecho de que el panel sea menos eficiente o tenga menor calidad. Como resumen les puedo decir y sabiendo que estos test son de carácter voluntario que a nosotros nos ha permitido complementar el sistema de calidad integrada que tenemos nos ha obligado a tener un control en fin de calidad de forma constante por lo que les decía hemos visto que hemos no tenido en algunas ocasiones todo el control que necesitamos y eso nos obliga ya a tomar medidas cada vez mayores y constantes. De hecho nosotros tenemos nuestro laboratorio ya implementado sistemas de Olfatec propio durante todo el año con eso hemos reducido el estrés de los panelistas y hemos podido llegar a normalizar la situación. Por otro lado bueno lo que les mencionaba la confianza que lo mencioné antes y permite la auto evaluación como decía antes este es un test de forma voluntaria y ya estamos en esto ya no nos podemos salir como conclusión les diría que es una herramienta que nosotros sugerimos para los laboratorios que quieran conocer primero que nada cómo se comportan otros laboratorios cómo me comparo yo con otras narices para nosotros también es una herramienta de venta el poder argumentar entre nuestros clientes en que no vi hoy pero yo creo que si esta muestra yo la llevo no sé para un laboratorio de Europa daría otro resultado al tener estos test comparativos son una prueba fehaciente de que bueno uno qué tan lejos o qué tan cerca está con respecto al resto de los laboratorios por otro lado es sin duda una herramienta de mejora continua una cosa interesante y dado que querámoslo o no al participar en este tipo de test acusa fallas que tengamos más allá de los panelistas que el orfatómetro está mal calibrado si uno hizo mal la calibración o usó un nene de butanol a lo mejor fuera de rango igual acusa por lo tanto asegura el hecho de cumplir los parámetros de calidad asegura la idoneidad y competencia del laboratorio y por supuesto que fomenta la eficiencia no sé si hay consulta ¿alguna pregunta? qué bueno porque yo vengo de reemplazarte de los laboratorios si me preguntaban algo sonaba bueno quisiera saber sobre la experiencia de los laboratorios a nivel en Latinoamérica ¿cómo ves la situación en Latinoamérica? porque hablaste de que se comparan ustedes con laboratorios ¿existe una comparación con laboratorios en Latinoamérica o solamente podemos decir que solo acá en Europa? yo la verdad que soy la menos indicada para responder eso porque no lo organizamos nosotros lo que sí podemos decir y probablemente acá podrían hablar mejor que yo lo que sí podemos decir es que como a uno le entregan los países participantes hemos visto que y por favor corrízanme no he visto otros países de Latinoamérica que participen ¿eso sabes tú? sobre eso sí no no dice que no él es el oficial yo yo tampoco dos creo deben dar un sí mayoritariamente son de Europa sí o del hemisferio norte de este modo un poquito más antes eso muchas gracias era eso la final ok subir o pies y sin nó ない wann aları a no sí Gracias.